hola a todos cómo van cómo les va sean bienvenidos a un vídeo de god of war en este vídeo les voy a enseñar a cómo empuñar el hacha y las espadas al mismo tiempo y me voy a preparar voy a hacer una pequeña demostración para que vean cómo se ve ahora pero les cuento esto es un bug esto no es nuevo salió eso ya se sabía como desde hace un año pero hasta ahorita fue que se popularizó y además chequen esos movimientos hermosos así que vamos a empezar con el tutorial lo primero que tendremos que hacer es oprimir la tecla r2 esta que están viendo tendremos que hacer sólo ese movimiento luego eso de finalizar el movimiento justo en ese momento tienen que oprimir la tecla izquierda y por el momento se vería algo así esperen un momento miren cómo se vería esperen que me salió mal otra vez r2 e izquierda así es que es entonces luego vamos a oprimir el triángulo que es trayendo el hacha o sea que la trae y se vería pues así pero pues como está incompleto puede ser así es un bug como que se demora muchísimo en llegar el hacha y finalmente lo que debemos hacer es es volver a presionar la tecla izquierda igualmente pues si no están entendiendo voy a poner los botones acá arriba del vídeo y pues miren nada más las espadas y el hacha como son juntas voy a hacer un par de ataques runicos para que vean la combinación esto es súper efectivo para luchar contra las valkirias contra enemigos muy poderosos sólo pues lo que necesitan es aprender a manipular cada uno y pues para poder usar estos movimientos es con r2 activas como el hacha el uso del hacha y con r1 pues activan los poderes de las espadas y repito esta estrategia es muy buena contra las valkirias contra la valkiria reina porque pues ya no vas a estar cambiando ni cambiando ni cambiando a cada arma y pues nada eso sería todo si les gustó el vídeo denle me gustó suscribanse al canal de compártanlo y nos veremos en otro vídeo chao chau a 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 o